¡Suscríbete al canal! El llanto desconsolado, la, digamos, la forma de la producción de ir a decirle algo, apoyarla, contenerla, a la princesita va a ser al Chato Prada, a Federico Jope hablando con ella, al coach de Esmeralda Mitre pidiéndole disculpas, ¿se va? ¿Abandona el jurado? ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Ahora que no! ¡Ahora que no lo deje! No, no creo, no creo porque está en su mejor momento. Sí. Ah, está en su mejor momento. Sí. Señores, además, Ivana Nadal, yo no sé, le mando un beso, yo la quiero mucho, pero algo le está pasando a Ivana Nadal. Desbarrancó. Sí, algo le está pasando. Yo no sé si tomó un vaso así de, ¿cómo es? De Claudio María Domínguez. ¿Viste que se vende en Claudio María Domínguez? Vencido lo tomó. Mezclado con hoyo. ¿Verdad que tengo una jornada más? Vencido, dice, que es un macho que... Bueno, la cuestión es que no sé qué le pasa a Ivana Nadal. Compara la violación de bebés con los haters de Twitter. Una cosa media rara. Y obviamente, ya ni a la torre, no la dejó pasar. Y lo bien que hizo. Y le dijo de todo. Está Denise Dumas de Campilongo, acá atrás. Bienvenida. Bienvenida, Denise, ¿cómo va? Bien. Mirá qué cara, Angelada, cómo se banca el primer plano, ¿no? Qué bárbaro. Prendé la caldera en tu casa, che. Ay, sí, demasiado, ¿no? Está con polera. Prendete la estufa, algo. Desde una vela. Perdón, igual cortame todo. Acá estoy ventilando. Cortame todo. Vamos a presenciar un momento histórico en la televisión argentina. Ay, no. Así como Pinky, en el año 78, pasó del blanco y negro a color. Sí. Hoy vamos a presenciar un momento en donde un productor va a pasar... Un productor del montón, del montón para abajo. Sí. Va a pasar de este lado de la pantalla. ¡Guau! Va a pasar a sentarse en este lugar, va a ser panelista. Y ahí dice, que tiemblen los famosos, no de frío como Denise, que tiemblen porque aparte está más malo que nunca. Y ya vino con pretensiones. Ya vino con pretensiones. Invadió mi camerino en maquillaje. Mirá cómo está lukeado. Cambié lugar por él. El lugar. Está mejor lukeado, pero yo no sé. Que gago. Sí, que gago en Sandivara, gago en Sandivara. Señoras, señores. Luego de ser el ideólogo. Se hizo desear. Sí, a ver, contame, contame, Denise, ¿qué se hizo? No, se... ¿Él es el botox que no apagó? No, 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 no. Bota, piel. Ah, mirá. Todo. Se puso peor. No me gustó. Todo, todo. Se puso todo encima. Por eso no... Sí. Sí. Señoras, señores. Luego de estar de ese lado de la pantalla, en realidad, de este lado de producción, empezó con Ángel Debrito en Canal 7 y Laura Bufal. ¡Uh! Siguió con Viviana Canosa en este canal. Tremendo. Así que ahí, imaginate todo lo que aprendió. ¡No! ¡Un montón! Después, yo lo desaprendí con 10 años de este es el show. 10 años lo hice de goma en este show. Y después ya el tercer año aquí en Hay que ver. El tercer año. Señoras, señores. Luego de 17 años como productor, debuta como panelista aquí en Hay que ver. Y lo recibo con un fuerte aplauso al señor Gabriel Fernández. ¡Oh, Gabriel! ¡Brazo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo no puedo creer esto. ¿Dónde están ahí? Mirá, mirá el look. Mirá el look del productor enmascarado. Muy potro. Mirá lo que es esto. Está, está parada. ¡Esta onda! ¡Mucha onda! Sí, para el productor. ¡Muchas! 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 Yo que estoy de CQC, mirá, él está con unos colores. ¡Muchas, mucha, 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 mucha! Bueno, bienvenido. ¡Aprendimos de confección! Abandono el barbijo. Le quiero agradecer a Lourdes que me cedió a su lugar. ¡Ah, muy bien! Y después la de la coronita soy yo. No, señor. No, 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 no. Bueno, Lourdes, pero pasaste al de intelectual. Bueno, y aparte, vamos a tener mucho material, Denise, porque aparte de ser el productor de este programa, de ser amigo nuestro, es productor del cantando. O sea que vamos a tener todas las primicias, todas. De primera mano. Y muchas que no podemos contar porque justamente es el productor del programa. Entonces, no podemos hablar más de un programa donde el productor está acaparado. No me critiquen el programa. No, no. Te ganamos un poquito de piedad. No, no. Bueno, ¿cómo vivieron lo de Karina? Me voy a sentar, permiso, me voy a sentar, Turca. ¿Cómo vivieron lo de Karina, la princesita? Y fue fuerte. La verdad que yo la tuve que contener al final del programa porque si bien tenemos todas las imágenes del primer corte y del segundo, después cuando terminó el programa, yo me quedé un rato largo hablando con ella porque de verdad estaba muy angustiada. ¿Pero qué fue lo que la angustió? No entiendo la angustia. Ella lo que me dijo así en sus palabras, me dijo que no soporta que todo el mundo la juzgue por las cosas que dicen y además se compara con el resto de los jurados diciendo yo digo lo mismo que dicen los demás y a la única que atacan es a mí. Es como el derecho de piso que todos tienen que pagar. No, pero tiene razón porque el otro día Esmeralda no le hablaba con el mismo tono a ella que a Mediavilla. Fue totalmente diferente como le hablaba. Yo no quiero comparar porque todas las personas somos distintas. Lo que pasa es que Mediavilla tiene un backup para mí, lejos de ser poco objetivo porque lo queremos con Denise. Digo, es el que tiene para mí más capacidad para dar la devolución, más que Nacha y más que la Priscilita y más que Moria. Bueno, pero Karina es brosa. No, pero Karina es cantante. Karina está acostumbrada a estar en un escenario, lo cual es importantísimo, está muy bien. Pero Oscar se dedica a escuchar y a escuchar todo tipo de música y él sabe perfectamente qué funciona, qué no funciona, cuándo una persona desafina porque no está en el escenario, está de este lado, él mira, ve, observa y no solo grabó cumbia, graba cumbia, graba folclore, graba tango, graba melódico, graba rock. Entonces tiene un panorama mucho más amplio y está más capacitado para mí para dar una devolución. Bueno, Denise, no solo pasa por capacidad. Me parece que sí. Hay un vicio, perdón, hay un vicio en todos los participantes, en todo lo que le dicen, lo dicen, lo discuten. La verdad es que la princesita, y me parece que voy a salir de verdad de su lado, se lo dijo de buena onda, es chico, baja el medio tono y Esmeralda saltó como si le estuviera diciendo, no sé, ridícula. Se lo dijo con respeto, fue una devolución técnica, no se metió con ella. Me parece que se están enviciando, de verdad. Cada jurado que les dice algo salen a pelear. Sí, parecía que le estaba tomando lección, además. Decime qué tono soy. Bueno, ¿por qué te tiene que decir qué tono sos? ¿Eh? Fue Esmeralda. Claro, sí, fue Esmeralda. No deja escuchar. Sí, Denise. El día que Esmeralda sea jurado, bueno, el día que ella sea jurado, bueno, que lo diga. Ahora le tocó participar. ¿Qué puede ser Esmeralda? ¿Qué, Paulita? No, no, yo iba a decir que es una cuestión también de personalidad, me parece, no solo de credenciales que tienen los demás jurados. Los otros son más avasallantes y por ahí no los dejan, ¿no? Tener ese tipo de reacción a los participantes. Igual viene, esto viene de antes, del día anterior, donde vio la nota de Hay que Ver, de Carmen Barbieri, donde también le quería dar tips y ella me decía, yo por qué tengo que saber quién es el padre de Carmen Barbieri, el abuelo. Yo no tengo que saber todo eso, tengo que evaluar lo que veo en la pista del cantante. Como que le toma lección todo el tiempo. Entonces dice, ¿por qué me hacen pagar derecho de piso estos cuatro de copas? ¿Lo dijo la nota o te lo dijo vos? ¡Ah! Bueno, tenemos nota, ¿arrancamos? Arrancamos. Vamos a ver lo que pasaba ayer, lo que pasó, perdón, el viernes. El viernes, Karina la princesita se cruzó con Esmeralda Mitre y después tenemos nota con las protagonistas y el corte. No te pierdas imágenes exclusivas del corte donde vas a ver llorando a Karina la princesita y toda la producción conteniéndola. Esto pasaba el viernes. A ver. Presentamos en la pista el cantando 2020 a Nel Valenti y Esmeralda Mitre. ¡Vamos, media villa! ¡No me critiques! Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. Yo me siento mal. Pienso que hago fuerza para que me guste. La bonia. Porque ya pienso que no quiero que parezca que es personal. A mí lo de la voz nasal que vos sabés, Esmeralda, que tenés, para mí... Hoy hubo abuso. No, siempre. Bueno, hoy hubo abuso de la voz nasal, pero toda la canción, toda la canción... No estoy de acuerdo. No importa, ves lo que yo pienso y va a quedar... Se viene la nota de Karina, que es un uno. La respeto muchísimo, la quiero muchísimo, pero la verdad, o sea... Espérate, ¿no la conocés? La quiero. Pero escuchá, me la admiro. Ah, pero eso no es... Admirarme es querer. No es nada personal, sí, es personal, obvio, chicos. Pero, I know how to play this game. ¿Vos sabés qué tonalidad soy yo? Según su rango vocal, se sienten cómodos. Yo pienso, sabiendo un poco... ¿Vos sabés qué tonalidad soy yo? ¿Puedo terminar? Sí, claro, pero después... Sí, si no, no se puede, no se entiende nada. Claro, por eso. Sí, es todo contra nosotros. No te preocupes. Vamos a ganar la batalla. ¡Papá, papá! A mí generalmente no me gusta, viste, el tema de las discusiones y demás. Yo soy más de apaciguar, de mejorar, de ordenar, viste. Y en este, esta vez, un poco me molestó, porque... Hicimos caso. Ya me harta un poco, la verdad que me pone mal, sí. ¿Te cansó? Me pone mal que constantemente cuando algo no me gusta, mi nota no iba a ser un uno. A mí me da lo mismo. La ponés la nota que quieras, me encanta. Me harta tu falta de respeto. De hecho, la primera que me faltó el respeto fuiste vos. ¿Tienes que hay algo personal con Esme? No, no me cabe duda, no me cabe duda. Con respecto a lo de Karina, no me cabe duda, que es personal. Te iba a poner un tres y después te pongo un uno. O sea, si te iba a poner un tres, porque lo que yo considere que vos cantante fue para un tres. Ahora, ¿por qué después te pongo un uno? Porque es personal. ¿Ve qué le sirve todo esto? Y yo me acostumbro y les doy la mano. Este con día, por ahí me harta, chicos, besitos. No, 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 para la última. Falta de humildad, te dijo Karina. Falta de humildad y falta de respeto. Y la de ella, por ahí, tiene que mirar a ella. Una tiene que... Bueno, como dice siempre, ¿te acordás que ha habido como una propaganda así? Yo te digo. Bueno, como dice Karina. Antes inicia Klaus. Me pareció que estuvo mal. Me pareció que no era para un uno, iba a poner un tres. Pero me harta la falta de respeto. Y la de uno, bienvenido. A mí, por mí, ponés menos diez. Me da lo mismo. Ya entiendo lo que te pasa. No hay menos diez, si no ponías menos diez. Qué cara. Bueno, en el caso de Esmeralda Mitre lo vimos muchas veces, cuando no te gusta... Porque yo lo entiendo, porque pasa que vos terminás de cantar o de bailar y te pensás que hiciste lo mejor del mundo. Ah, bueno, pero hay que tener autocrítica. Pero pará, pará, disculpame. Vos, Lourdes, bailás muy bien. Muy bien. Y vos lo sabés. A veces, la verdad, que no estoy conforme con lo que hago. Y muchas veces terminás de bailar diciendo, ah, esto, esto los va a matar. Y después te dicen, no me gustó. Sí, me pasó. Y vos decís, oye, Pauta, ¿qué pasó? Si yo bailé bárbaro. Está bien, eso está bien. Y en tu caso bailás bárbaro. Pero le señalan lo de la voz nasal, dice, no está de acuerdo y cantó así todo el tema. No, no, no. ¿Cómo cantó? Bien, como la Popis. No, no, un horror. Yo me acuerdo que a Denise, por ejemplo, le decían un montón de cosas. ¿Te acordás, Den? Y te la bancabas como una reina. Cuando le preguntás, mira para allá. Obvio, también yo lo bailaba muy bien, pero sí, porque también es parte del show. Claro. Igual, ¿sabés qué me parece a mí que me encanta? Uno, uno, disciplina. El que contesta, un uno. Chau. Sí, coincido. El que contesta, perdón. Para el que contesta, con mala educación, porque está bueno que el participante conteste algo que le dice. Pero además, Esmeralda dijo que no le importaba la nota, no, y le discutió todo. Claro, sí. ¿Le importa o no le importa? Claro, sí, sí. Sí, sí, Denise. Sí. No, no, si es que no se meten en lo personal, si discuten algo personal, sí es distinto. Pero si te dan una devolución técnica y vos, ¿quién sos vos para decirme a ver qué tonalidad tengo? Claro. No, pero aparte, aparte de esta cosa de que siempre se creen que lo hacen personal, como nosotros cuando decimos algo de algo que no nos gusta, no es personal. Y acá pasa lo mismo. Para mí no hay nada personal entre Carina y Esmeralda y Esmeralda, para nada. De hecho, me parece que siempre incurre, lo digo ahora por Esmeralda porque Esmeralda es la protagonista de este caso, pero siempre pasa como que me tienen envidia. Yo no sé si la única forma es, siempre es la envidia. En este caso, repito, porque está hablando de Esmeralda, yo no sé qué se le puede enviar a Esmeralda. Yo la verdad que no le envidio nada, ni a Esmeralda ni a nadie. Yo la vida que tengo es hermosa, tampoco le envidio nada a la princesita, no le envidio nada a nadie. Lo único, nada. Y algo, algo, José. A mí me envidiás algo. ¿Qué te voy a envidiar a la boda? Esos fines de semana que pasas en tu casa. No te puedo envidiar. Capaz un poquito me envidia. No, nada. Un poquito la soledad, un poquito la tranquilidad. Nada, nada. Algo que no se dijo, José, es que Esmeralda bajó a la novia de su soñador, a Melina. ¿Perdón? ¿Por qué? Primicia, a ver. La bajó, la bajó porque la vez pasada tuvo mucho protagonismo, eso no le gustó. Obviamente, estaba clarísimo que Esmeralda... ¿Pero qué significa la bajó? ¿Iba a cantar el trío? No, iba a ir a apoyar a su novio y, bueno, ella no quiere saber nada. Tengo un poquito más de data sobre eso. Ah, bueno. Porque en la gala, Ángel y Laurita preguntan por qué no está Melina. Sí. Y ellos dicen que estaba en un evento. Ah, eso sí. Esmeralda. Sí va a ir a ver. Resulta que el evento era en la casa, con pantuflas, mirando el cantando. El programa. ¿Qué evento? A ver si no hay eventos, chicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esmeralda pidió que no vaya. Por eso, Gaby, por eso estaba tan triste el soñador, porque se lo veía muy para abajo, calladito, viste, muy para abajo. Sí, estaba triste esta. Aparte que fumársela. Igual él después sale y no es tan calladito como lo ves. Ah, ponle el micrófono, ¿qué hacen? Qué bueno tener a productores más carados acá, chicos. Qué bueno tener acá a Gaby. Porque todos al aire son como tipo polais, hablan todos tranquilos, pero después, cuando salen del aire, estaría bueno grabarlos un poquito, ¿no? Y me gustaría. Sí, Gaby, pero... No con la cámara, ¿eh? Como hacerle como una... Una cámara oculta. Una cámara oculta. Pero está tensa la relación entre... Re tensa. Entre Esmeralda y el cantante, sí. Y se trabaja mi novia. Hay problemas con todos. En su momento con Mosquito, en el bailando, por la música. Sí. Ay, es verdad. Le hizo un drama en vivo. Intensa, me parece. Sí. Y ahora creo que quiere conducir él cantando, me parece, ¿no? Sí, que Ángel le dijo que no puede conducir ni su canción. Pero, chicos, discúlpenme, ¿no? Discúlpenme, pero veo una similitud increíble con Ricardo Ford. Esmeralda Nietzsche. Sí. Y bueno, son millonarios los dos. No, Ricardo era angelado. No, 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 pará, pará. Ahora porque Ricardo falleció y nos extrañamos. No, pero estuvimos descurados, Ricardo. Pero pará por eso. Pero voy a esta cosa de Ricardo Ford, que en su momento, al principio, le pasaba. Él creía que era el dueño del rating. Sí. Al principio, hay que ser sinceros, lo parabas a Ricardo Ford en cualquier momento, en cualquier lugar del programa y te subía al rating. La última etapa no, era normal, la verdad, normal. Y él decía que era el pico del rating, que el programa se apoyaba en él. Es más, hasta le llegó a decir a Marcelo, y esto me consta, no es hablar mal, porque la verdad que no me interesa hablar mal de una persona que no está ni para defenderse, pero lo sé. Digo, que quería conducir el bailando, showmatch. Dijo, quería conducir showmatch. Dice, cuando vos te retires, ¿quién lo va a hacer? Me imagino que estás pensando a mí. Sí. ¿Estás pensando a mí? La diferencia era que Ricardo, acordate, hacía un despliegue y te traía una limusina con dos espalas, se disfrazaba. Estoy comparando esto. Esmeralda, entra ella solita con el bailarín y le ponía la manache de la boca y canta. No, pero pará, pero acordate, pará. Vos sigo haciendo similitudes entre Esmeralda y Ricardo Ford. Esmeralda Mitre, me acabo de enterar, que acaba de bajar a la novia del soñador por celos. Y acordate a Tito Esperanza cómo lo echó porque Marcelo hacía el número con Tito y no con él. Otra similitud. Ahí tenemos. Después, Ricardo Ford, y vos te vas a acordar, Denise Dumas, se enojó mucho conmigo porque yo conduje el cantando y no lo condujo él. ¿Vos te acordás? Sí. Que iba por tu lugar en el cantando. Claro. Sí, me acuerdo. Porque me acuerdo, decía, vos imaginate lo que es la previa, porque en ese momento estaba Virginia Gallardo, de participante. Y me acuerdo que decía en las notas, imaginate yo presentando a Virginia Gallardo, de la previa que haríamos con Virginia. Me acuerdo perfectamente. Por eso te digo, la similitud entre Ricardo, millonario de los dos, a lo mejor, obviamente, la verdad que hay que reconocerle a Esmeralda, no tiene ostentación. No, 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 es re humilde, es re humilde con ese tema. No ostenta ni Rolex, ni botas, ni plata. No, pero esto es un tema de ego, me parece. Es un ego terrible, porque para creerte que haces todo bien, tenés que tener el ego, pero ostenta sabiduría, Esmeralda. Claro, y Ricardo Ford también, Ricardo Ford decía, yo iba al Colón, con mi mamá, y sé todo, y puedo hablar de baile y de música, mamá. Y hablaba de tú. Hacen un cortame, me cortaste toda la luz. El Colón me parece que es una escuela importante para todo este tipo de gente, ¿no? ¡Mamá! ¡Cortaste toda la luz! Qué grande, Ricardo, cómo lo frañamos. Imaginate en la pista de Showmatch, Ricardo Ford y Esmeralda. Hacen un mes en sal. Y Charlotte Carigia. Hacen un mes en sal, no entran, los dos no entran. Se matan. Qué grande. Bueno, ¿tenemos nota con Esmeralda? Ah, ya la vimos. Pará, en realidad estuvo este fin de semana el programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica, en el run-run del espectáculo, donde habló y disparó contra todos Esmeralda Mitre. Sí, da su versión de los hechos y está bueno también escucharla, ¿no? Porque digo, escuchamos solamente a Karina, capaz está bueno escucharla a ella. Sí, y no te pierdas enseguida el backstage, el corte. Cuando fueron a la pausa, ¿qué pasó con Karina en la producción? Veamos lo que pasaba el fin de semana en Crónica TV. Realmente, sí, lo que sí digo es que lo de ella es claramente personal porque es un hecho fáctico, digamos. Si alguien te pone un 3 y te dice, yo te iba a poner un 3, pero te pongo un 1, entonces, ¿por qué no me pusiste el 3? Te pongo un 1 porque te castigo, entonces eso es personal. No se puede discutir. A ver, punto, si me vas a poner un 1, si me vas a poner un 3, poneme el 3. Y si no, no digas que me vas a poner el 3 y poneme directamente el 1 porque te estás deschavando sola. Es muy fácil después quedarte llorando y haciéndote la víctima y victimizándote. Está claro. Cuando yo también soy una persona que tiene sentimientos, soy un ser humano y nadie sabe lo que me pasa a mí en mi casa. Cuando ella empezó a trabajar, yo le di una nota con ella, con Cari, cuando yo ya era una actriz muy reconocida. Y así toda ella vine y me dijo, yo tenía un preconcepto de voz y vine con muchos prejuicios en contra tuyo y me voy con una elección. También estoy acostumbrada, bueno, un poco a la envidia o usar la palabra envidia, acá está como, ay, no, está mal decir que a uno le envidian o que no le envidian. La envidia existe, la gente debería no envidiar por un solo hecho estratégico en la vida. Ahora, hay un punto donde yo tengo una carrera artística no solo como actriz, sino como cantante. Eso nadie lo discute, me parece. He elegido una de las mejores voces. Yo hablo con mucho Mila, ahora si soy, si la gente me quiere prejuzgar por algo personal, porque me llamo Esmeralda Mitre o porque ellos me prejuzgan, sepan todos que yo a nadie los voy a prejuzgar, vengan de donde vengan y menos a Carina la princesita. Y además a mí no me suma una pelea con ella, porque de verdad la respeto, está todo bien. Básicamente no me interesa el puntaje que me pongan, chicos, ya está, es obvio que es algo personal. Tiene que ir al psicólogo y tratar sus inseguridades, porque me da mucha pena que sea tan personal, es algo fáctico. Dijo que me iba a poner un tres y me puso un uno. Eso está mal, no es ético. Porque es un poquito más chica que yo la princesita y creo que todavía no tiene claro que nadie se salva de los golpes. Ella tuvo muchos golpes en la vida, pero yo también los tuve. A ver, me banco bastantes cosas, porque yo soy mucho más brava que todo esto. Claro. Me las banco porque tengo ganas de bancármela, pero por ahí mañana no me las quiero bancar más. Bueno, fuerte, fuerte la discusión. Yo como para sacar el limpio de algo, a mí me parece que no hay nada personal. No hay que buscar, no hay que rascar nada. Cantó y a la princesita no le gustó, punto. No hay más. No hay envidia atrás, creo. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Y aparte cuando vos te sometés a este programa, y más a este programa, no es que terminás y se ponen todos de pie para elogiar. Ha pasado en la historia del bailando seis veces, diez veces que se pusieron de pie. Ha bailado Leonora Casano y la han destruido. Ha bailado Maximiliano Guerra y la han destruido. Sí, Maximiliano Guerra y la han destruido. Pichoncino, piquín. Perdón, Mora Godoy, chicos. Bailando tango le dijeron que no bailaba bien el tango. Amor a Godoy. Amor a Godoy. Amor a Godoy, o sea, Esmeralda... La dueña del tango. Por eso. Relajate, disfruta el programa, que lo haces muy bien. Qué divertida, Esmeralda. Hacés el show que sabés hacer, te devuelven y te tiran lo que te tiran. Y bueno, es así el juego. Vos tenés que, siempre decimos lo mismo, vos tenés que cantar para el público. Porque la palabra final la tiene el público, no el jugado. Y no me parece que no es ético que le haya bajado dos puntos. No. A Lourdes le pasó, ¿te acordás? Y es válido. Pasa siempre en el canal. Bailando pasó siempre. A Lourdes le pasó en el bailando, a Lourdes le pusieron un cero. Llevaron lo personal a la pista y le pusieron un cero. Sí, a Lourdes, claro. Y lo acepté, entiendo las reglas del juego. Y no, estaba para un cero, tu bailes seguro. No, había salido bien. Ni cayéndote redonda al suelo. No, no, tenés un cero. No, no, no. Qué, Denise. No, ahora, ¿por qué tendría algo personal Karina con Esmeralda? Hay algo que nos estamos perdiendo por ahí. Gaby sabe algo. No, no hay nada. No, yo la verdad que no asocio como conexión entre, salvo el Colón, las elegidas, capaz algo ahí, pero no. No, no, lo que tiene que aprender Esmeralda va a aprender, entre comillas, lo debe saber, que no le vas a gustar a todo el mundo. Es así. Ni Susana Jiménez le gusta a todo el mundo, ni Fran Sinatra le gustaba a todo el mundo, ni Darín le gusta a todo el mundo. Pero menos en un concurso. Y menos en un concurso. Es un concurso. Hay que admitirlo, hay que aceptarlo. ¿Qué día le vas a ir a la otra día? ¿No gustás también? Igual estaría bueno también decirle a la gente que la está atacando por redes sociales. Ella pidió que, por favor, tengan piedad. ¿A quién, Esmeralda? Esmeralda pidió a todos los fans de Karina y a toda la gente, que ya sentía como un hostigamiento. Y bueno, nada, estaría bueno. Que no le diga. Sí, pero que no le diga. La gente en Twitter te dice cosas. Pero vos sabés cómo es esto. Nosotros nos ha pasado un mil de veces. Bueno, de hecho, Karina no sé por qué impuso que nosotros estábamos peleando, cosa que es mentira. Y nos mataban todos los fans de La Princesita. Son bravos los fans de La Princesita. Bueno, pará. Hoy estuvimos muy bien con Kari. Espero que nos manden mensajes positivos. Esto es para que no hay nada personal. Y mañana estaremos bien con Esperanda de nuevo. ¿Qué sé yo? Analizamos lo que nos parece bien. Son opiniones. Son opiniones y nada más que opiniones. Son opiniones que mañana opinaremos otra cosa. Los matamos. Y lo que opinamos la semana pasada no se acuerda nadie. Lo que opinamos la semana pasada no se acuerda nadie. Nadie. Ni ellos solo se acuerdan. No se acuerda nadie. ¿Con qué seguimos ahora? Ah, el llanto acá. Esto es terrible. Esto es material exclusivo. Lo que no va a saber ahora, Denise, porque ella no ve el programa porque tiene el celular ahí, no lo va a saber. Pero vamos a ver nosotros el llanto desconsolado de Karina, la princesita, en el corte. En donde estaban nuestras cámaras, en donde vas a ver a Chato Prada, a Federico Jope intentando consolarla, donde vas a ver además al coach de Esmeralda Mitre, porque en un momento el coach le dice, a mí no me importa lo que opine Karina. Karina, ustedes saben, anota todo, justo lo vio cuando dijo eso, le leyó los labios. No sé si alguien lo va a sorrir. Le leyó los labios. Le leyó los labios. Porque lo tiene enfrente a los coaches. Entonces, como que dijo... La que le espera, ese coach. Pero qué habilidad. No, es una cosa... Casi como la telepatía. Es una cosa impresionante. Es un águi, la vista de la princesita. Pero bueno, tenemos las imágenes. El corte del cantando, donde Karina princesita, bueno, terminó llorando lamentablemente. La pasó mal. Pero ahí estaban los productores conteniéndola, mirá. A ver. Salió mal. Aunque en este caso yo haya cantado bien, quizá no lo sé. No lo sentí así tampoco. Perfecto. Con todo mi amor, porque ya la verdad, todo lo que digo les molesta a todos. Vos podés sentir y pensar lo que quieras y está perfecto. Nosotros simplemente queremos saber para mejorar... Lo dije, se entendió. El tono, de todos modos, no comparto lo del tono, pero está bien, es lo que vos pensabas. Y se le iba la voz todo el tiempo. ¿Te parece que no es el tono, que es el tono cómodo? No, me parece que el tono estaba bien. Necesito el voto de Karina. Disculpenme por pensar distinto, chico. Tengo que pedir perdón por pensar distinto. Pensá lo que quieras. A ver, Karina, poné un cinco. ¿Qué falta de respeto igual? ¿Qué falta de respeto? No, al cobro. Que me digas, pensá lo que quieras. No faltaría el respeto ni a vos ni a nadie. Creo, pero no, no, mi amor. Te dije, podés pensar lo que quieras atribuyendo lo que vos dijiste. Jamás te faltaría el respeto. Perdón. No es la primera vez que me pongo mal, pero por ahí lo dejo afuera y me pongo mal en casa. A mí me recuesta estar acá sentada. Yo escucho que todos los participantes dicen, es re difícil ensayar por Zoom, es difícil pararse en esta pista. Pero también creo que deberían entender que es difícil para mí ser jurado cuando nunca en la vida. Me paré en la pista una sola vez a hacer algo que no estoy acostumbrada, por eso los entiendo. A bailar, que bailo como el ojito, ¿entendés? Entonces, digo, yo los entiendo lo difícil que es. Y para mí es difícil estar acá. Y ¿sabés qué? Es re feo que si algo no me gusta, tengo que sentirme culpable porque mayormente cuando algo no me gusta, los demás piensan que es una falta de respeto. O que lo digo porque me siento en un pedestal por ser jurado y lo digo para humillarlos y hacerlos sentir mal. Entonces, ¿qué hago? Digo que me gusta si no se sienten mal y no piensan que yo soy soberbia y mala. Pero constantemente veo que por ahí los cuatro decimos lo mismo y siempre se la agarran conmigo. Si es figura, si recién empieza, si siempre, digo, entonces, ¿estoy haciendo algo tan mal? ¿Estoy haciendo esto? ¿Les estoy faltando el respeto para que siempre estén retrucando todo lo que yo digo? Y me hace mal porque yo pienso que ellos dicen, es una falta de respeto de Karina hacia nosotros y yo pienso que es una falta de respeto de ellos hacia mí. Porque me hacen sentir que esto es nuevo para mí, que es la primera vez que estoy acá, que... No sé, es como que todo lo que digo les molesta y yo siento que es una falta de respeto. Todos, empezando desde Lola y Lucas en su momento, cuando dijeron que les molestó una evolución mía y cuando explican, dicen lo que dijeron mis compañeros menos lo que dije yo. Esmeralda, no me gusta nada de lo que hizo, chicos. ¿Por qué me tengo que sentir culpable? No me gustó ninguna de las cosas que hizo. Tengo algo personal con ella, la quiero ningunear. Carmen, no me gustó. ¿Sabés qué? ¿Por qué figura le tengo que decir que me gustó? No me gustó. Tigo, ¿por qué tengo que dar explicaciones todo el tiempo? Flopi, Florencia, tesouro. No me gusta, tiene algo personal conmigo. Déjame hinchar las pelotas, ya está, ya me cansó. Ya me cansó, dale. Déjense de joder. ¿Qué quieren que le diga que me gustó cuando no me gustó? No lo voy a hacer. Pero me hiere, me hace mal. Agradezco que hoy es viernes y que todo el fin de para pensar. Que yo no quiero estar en un lugar donde me siento mal. No quiero. Se puso mal. La verdad que no me gustó. Parra angustiada. No me gustó. No, 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 no está bueno. Sí. Yo, la verdad, si le hace mal no está bueno que le pase eso. Me parece que, así como decimos a Esmeralda, que no se enganche cualquier participante con las críticas. Acá me parece que tenemos que recomendarle, entre comillas, lo mismo. Pero igual tiene razón, eh, la princesita. Tiene razón. Tiene razón. Todo el tiempo le están diciendo las cosas. Y vamos a ser sinceros, con todo el respeto a todos los participantes. Nadie tiene una carrera como cantante, chicos. Justamente la única que tenía carrera como cantante fue la primera eliminada. Sí. Sí. Menina Lescano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le están hiriendo el sentimiento. Una cosa es que vos cantes bien en tu casa y tu marido te diga, ¡ay, qué bien cantás! O que vas a un lugar y agarrás la guitarrita y cantás y te digan, pero de ahí a estar parado en un escenario. Sí. Donde tenés que tener el mismo tono que tu compañero. Donde tenés que seguir una pista que está en otro tono. No es lo mismo. Una cosa es cantar a capela en un asado y que todos te aplaudan porque están medio borrachos y te digan, che, vos tenés que sacar un disco y te creés que sos buena cantante o buen cantante y entonces podés ir cantando porque cuatro personas te dijeron que cantás bien. Eso no es cantar bien. Y de hecho lo estamos viendo. Ella siente que... Perdón que redondeo esto, pará, porque a lo que voy es que cantar en esa pista, así como bailar en esa pista no es fácil, cantar tampoco es fácil. No es un asado eso, ¿eh? Digo, tengan en cuenta, tengan un poco más de compasión con el jurado. Cuando el jurado le dicen, chicos, la verdad no estuvo bien, están para eso. Y cuando se anotaron, no es que se sorprendieron porque dijeron, ah, yo no sabía que me iban a juzgar, ah, yo no sabía que me podían poner un cero, ah, yo no sabía. Ya lo saben, hace 15 años que está el programa al aire. Pero aparte nunca, Karina, faltó el respeto. Siempre sus devoluciones fueron técnicas, justamente para que toda esa gente que nunca cantó en su vida aprenda, escuche a alguien que sabe. ¿Qué ego hay que tener para decir? Canté perfecto. Ninguno de los que está ahí saca un disco, chicos. Repito, la única que tiene disco fue la primera eliminada. Mirá la ironía de este certamen. Sí, perdón. No, que siente que no la respetan, como que le sacan autoridad con lo que le dicen. Claro, le sacan autoridad como si ella no se hubiese ganado el lugar en donde está. Pero pasa por esto, porque a ella le entran las balas. Si vos a Nacha o a Oscar o a Moria le retrucas algo, no es que van a llorar o se van a ir tranquilos a su casa. Esperá, esperá que Denisse quería decir algo y te dejo por el deleite. Sí, Denisse. No, quería primero decir que bailó Piquín, además de Moria Garay, le iba a decir Moria Godoy. Entonces, si el jurado estuviera para decirle qué genios, qué genios a los que bailan bien, no hay certamen, chicos. Le damos la copa Piquín al principio del programa y listo. Está bueno que el jurado critique aún, aunque sea Pavarotti y Esmeralda Mitre, algo le tienen que corregir porque es parte del juego. Y después, por otro lado, decirle a la princesita que, ustedes se van a acordar, ¿se acuerdan cuando Ángel de Brito, siendo compañero de Florencia Peña, dijo, a mí no me gusta, me parece que sobra, se debería ir del jurado. Sí, es verdad. Me parece que a todos los jurados nuevos les hicieron pagar un poco el lugar en la silla. ¿Pampita cuando arrancó? En este caso, bueno, Pampita y Laurita también. Moria le dijo, al aire, al lado de Tinelli le dijo, la verdad yo te coloco como modelo, no sé como jurado qué vas a hacer. Al aire le dijo, la buena que el primer programa los presenta de atrás, Marcelo. La buena para todas es muy difícil. Claro, Soledad Silveira, chicos, lloraron todas. Soledad Silveira la pasó re mal el primer año del jurado. Lo mismo. No, por eso digo, no. Pero ahí, chicos, ahí los que la hacían pagar eran sus propios compañeros de jurado. Sí. Ahora los participantes que no se la hagan pagar, la princesita puede poner uno, uno, uno. Si sus compañeros jurados la recibieron bien, que aproveche y los demás que se vayan a ensayar. Sí, lo que pasa es que a diferencia, a diferencia, si bien los cuatro tienen carrera y tienen experiencia en ese jurado, es la primera vez que están juntos en eso, el certamen. Por eso también es como que no era, antes Pampita entró en un, digamos, círculo más afiatado, porque ya el jurado venía. Pero sí, es verdad lo que decís. Un clan. El productor enmascarado quiere decir algo. No, que a mí me hacía acordar un poco. Ya no es más enmascarado, chicos. No, es enmascarado. Es enmascarado. ¿Qué te decimos, Gaby? Desfachatado. Desfachatado, el productor desfachatado. Sí. No, que a mí me hacía acordar un poco cómo le hicieron pagar el derecho de piso a Lourdes cuando hacía el bar, que todo el mundo le cuestionaba todo lo que ella decía. Estaba mal, estaba mal, estaba mal, estaba mal. Y estaba al lado de la Chipi, que es una gran bailarina, y al lado de un poquito molinier. Y todo el mundo te cuestionaba todo el tiempo. Es como que a lo nuevo ahí te cuestionan un montón y te hacen pagar ese derecho de piso. Y a veces son muy hirientes. O sea, yo la entiendo a Karina. Por eso. Relájate, Karina. Relájate, porque no es con vos. Porque aparte, en las redes Karina la rompe, la gente la ama, como que les pasó el trapo a todos. Sí. Bueno, perdón, en la nota vimos algo fuerte que dice, menos mal que me pasó un viernes y tengo dos días para pensarlo. Sí. Yo deduzco que si lo hubiese pasado un lunes, a lo mejor renunciaba. ¿Vos hablaste con el fin de semana, con Karina? ¿Lo perdó? Yo hablé el... Ya me contás. ¿Hablaste el fin de semana, el sábado hablaste? El sábado y el domingo y hoy. ¡Apa! Ahora me conto. Bueno, estamos recreando lo que fue el escándalo entre Karina la princesita y Esmeralda Mitre. Veíamos recién esa imagen donde Karina estuvo llorando, la contención del jurado. Y dijo recién ahí en el micrófono, en este momento la nota, dice, menos mal que pasó un viernes porque tengo dos días para pensar si sigo o no. No dijo si sigo o no, pero creo que se refería a eso. El productor enmascarado, que está debutando hoy como panelista, aparte de ser productor de este programa, es productor del cantando, productor general del cantando, productor ejecutivo del cantando. No es un productor como Zulo. No, es. Uno más del montón. No, no, es productor... Ay, qué malo. Otro personaje nuevo, Zulo. Ya lo va a pasar a este lado. Ya que deschavamos, vamos a inventar otro. Ya que Fratanlafra ya está. El productor enmascarado ya está. Vamos a inventar otro. Sopa ya está. Sopa ya está. Y tus preferidos se fueron para otros lados. Sí, por eso. Ahora vamos a inventar un nuevo. Cago Jesús tampoco. Se nos va. Sopa. Sopa tampoco. El productor enmascarado es productor del cantando y me imagino que hablaste con Karina. Sí, hablé con Kari, la llamé el sábado y hablamos un poquito ayer y hoy. Y me dijo que estaba más tranquila, que se lo va a tomar como que de aprendizaje todo lo que pasó. Y que está descansando para adaptarse y entendiendo un poco todo el show. Eso fueron, te lo resumo, se los resumo así. Yo la vi anoche, la vi anoche en su vivo y estaba súper, súper alegre. Sí, hizo un vivo con Karina Gelinek que entre paréntesis hablaron del Kun Agüero. Parece que compartieron. Ahora vamos a hablar de eso, sí, sí. Pero pará, pará. Karina, discúlpame, pero para mí entiende perfectamente el show. Yo no sé por qué te dijo eso. Para mí lo entendió perfecto. Lo entendió, pero... Pero le afecta, José. Sí, le afecta. Sí, ya sé, perfecta. Pero como dijo recién, quiero entender todo esto. Me parece que Karina Princesita le puede dar clases a Muriakazande, como es este show ya, prácticamente. Me parece que entendió absolutamente todo. ¿Por qué te habrá dicho eso? ¿Qué es lo que no entiende? Y se ve, si le dolió tanto lo que pasó, evidentemente hay algo que no entiende. Como por ejemplo que la opinión de alguien se lastime tanto. Moria se reía de toda la situación a todo esto. A mí me parece que por más que entiendas el show, en un momento el show te gana. Todos los que pasaron por esa pista y por ese jurado, a todos, menos Ángel de Brito. Tendría que ir a la memoria, creo que les ganó a todos. Me acuerdo, por ejemplo, Pedro Alfonso, chicos. ¿Se acuerdan cuando Pedro Alfonso se enojó con Polino, que se fue del estudio? Pedro Alfonso, que era productor de ese programa, que entendía todo a la perfección, se enojó. Pero ustedes hablan de Moria Kazan. ¿Se acuerdan de Moria Kazan con la Rito? Tito rompiéndose la remera. ¿Se acuerdan, Tito? Y perdón, Moria Kazan con la Rito, cuando se peleó, que no le quiso pedir perdón. También. Cuando ella, la verdad, es la vaselina pura, lo dice ella, teflón. Por el stage management. Bueno, pero porque se había metido con la hija. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No tenemos Sofía Gala y eso no se... Por eso te digo que en un momento el show te gana. Todos tienen un talón de Aquiles. Pero la princesita está empezando recién. Para mí, cuando lo entienda, va a lograr pasarse para el otro lado. Nunca estuvo más allá del show la princesita todavía. Sí, pero para mí lo entiende. Tiene que poner uno, 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 uno. Sí, ahora que vaya con uno. Para mí lo entiende el show. Algo, lo que dice él. Algún talón de Aquiles. Así como Moria entiende el show y el talón de Aquiles fue su hija, así como Pedro Alfonso entendía recontra el show, y su talón de Aquiles fue cuando se metieron con Paula. Mira, todos tienen un talón de Aquiles. Evidentemente, algo le tocaba a la princesita. Sí, está sensible con algo. Algo le pasó. Sí. Ya seguimos. Ah, pará, que tengo acá, ¿no? Sí, sí, tengo Zafirus. Estoy a full con esto, ¿eh? Estoy a full con esto. En casa no se vengan. El olor rico que hay en casa. Llegó Zafirus. Zafirus. Mirá la variedad de aromatizantes que tiene, textiles, difusores. Son increíbles. Si querés convertirte en una emprendedora Zafirus, comunicate al 1134840100 o ingresá a www.zafirus.com.ar Me está mostrando la papada, chico. Esperá que está, ahí está. Que no se vea la papada. Cuidame un poco. Cuidame un poco. Se nota que tengo papada acá. Tapámelo ahí. Por favor. Zafirus. ¿Le ponemos un poquito al estudio? Sí, ahí está. Zafirus es la empresa líder en aromatización. Mirá. Zafirus, Zafirus. Qué rica es fragancia, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Un día me voy a operar la papada. ¿Sí? Sí, me voy a operar. Cuando sea más grande. ¿Por qué no me gusta? Cuando sea grande se me caiga acá. No, no. ¿Tipo tucán? ¿No tenés papada? Te queda lindo así. No, ese también es más natural. Ponete boca, José. Labios. Ahí, mirá que viene ahí. Ponete labios y nadie te mira la papada. Y acá no cae, ¿ves? Me da buena pera. Y me pongo acá una pera así, tipo Ricardo Ford. Acá abajo. No. ¿No? No, no. No. No le gustó. No le gustó. No le gustó. No le gustó. Bueno, sigamos con el escándalo de la princesita. Fuimos a hablar con la princesita. Y a ver qué nos dijo. Si le subía el medio tono a la canción, él no hubiese quedado tan mal y a ninguno le hubiese resultado incómodo. ¿Sabés qué tonalidad soy yo? Y si cantás, obviamente lo tiene que saber un profesor de canto con un piano. No, pero vos lo deberías saber. Sos una gran cantante. El coach... No tiene por qué. No, decílo vos, te lo pregunté a vos. No, pero él que sabe, sabe. No te lo digo yo, sino así. ¿Me dejaste mirar? Te lo digo al tuyo y te lo saco. A ver. Saber un poco de música... Cantame un poquito. Saber un poco de música no significa que yo esté apta para saber eso. Vos estás apta para muchas cosas. Bueno, pero para eso no. Bueno, es para mover las cachas como la polla en amarilla, como yo no, pero bueno. Y es mi estilo, es más tranquilo y no necesito mover para qué. Y yo mirá que tranquila estuve hoy. Chiquito. Bueno, no me quiero... Como pido Nacha. Perdón, no me quiero prender en tu juego. No, yo en el tuyo. ¿Por qué? No me... Me pareció feo y me pareció mucho abuso de voz nasal. Que viene la nota de Karina, que es un... Ya me cansé, te juro. Porque siento que podemos decir los cuatro lo mismo y siempre... La que tiene algo personal soy yo. Y es re feo porque siento culpa cuando algo no me gusta. Cualquiera que se para acá y canta mal puede mejorar. Pero ¿sabes qué tenés que tener para mejorar? La humildad para saber escuchar a alguien que te está tirando algo que te pueda ayudar a mejorar. Harta de la falta de respeto soy yo, pero de todas maneras me encanta y me divierto. Y estoy jugando un juego, o sea, yo ya sé, digamos, cómo es esto. Ella me conoció, dijo en el bailando, yo no te conocí. Con todo respeto te conozco como cantante. Mentiroso. ¿Cómo es? Mentiroso. Venga ahí ya la voz nasal de nuevo. Me voy. Decir los cuatro lo mismo, que no nos gusta y siempre me van a señalar a mí. Y la verdad que yo prefiero... No, no, no sos tan importante, soy. La mala onda de la gente es como que me pone mal, ¿viste? Entonces digo, bueno, está bien, querés tener razón, tenés razón. Listo, ya está. Aparte me dice, para mí vos no sos importante. Porque la mayoría se piensa que por ser jurado te creés que estás en un pedestal y sos más. Para mí no, a mí me da una re vergüenza tener que evaluar. Entonces, como me da vergüenza, estudio para no hablar pavada. Te tomo todo lo que me decís. La falta de humildad es la tuya. Yo a vos te respeto como artista. Y la primera que me ninguneó ahí fuiste vos. Y no quiero pelear con jurados. No me interesa. Para mí es artista, para mí es una showwoman o showman, no sé cómo se dice. Pero digo, no sabía que era actriz. Disculpenme, me van a crucificar porque no sabía que era actriz. No, no, para nada, para nada. No, es una falta de respeto. Es ignorancia mía. No, bueno. Listo. Lo acepto, pero termínenla. Ya está. Vos qué harta, viste. Harta. Encima yo veo que los cuatro veces no nos gusta y la única culpable soy yo. Déjame enchar las pelotas. Eso me da lo misterio, ¿eh? Me hiere, ¿eh? Yo llego a casa y lloro. Al final me están faltando el respeto a mí. Lo que yo digo no es importante. Los demás tienen trayectoria y como yo no, déjenme enchar las pelotas. Ya está. Y sin buscarlo, sin darnos cuenta, Carina Princesita se convirtió en la figura del certamen. Sí, sí, totalmente. Sin buscarlo, o sea, sin buscarlo en el sentido de la desesperación por convertirse en figura. Bueno, logró ser la figura del cantando, perdón. Todo gira en torno a la princesita. Sí, Denise. No, lo que quería decir, José, es analicemos un poco esta devolución. Carina le dice, quería saber, Esmeralda, qué registro sos. Lo tenés que saber vos, le contesta Esmeralda. Y después le dice, a lo mejor no era tu estilo. ¿Y cuál es tu estilo? Mover las cachas, le dijo. Si eso no es faltar el respeto. Totalmente. Mover las cachas. ¿Tu estilo qué es? Mover las cachas. A mí me parece que es una falta de respeto hacia Carina. Y después dice que le faltaron el respeto a ella. Le faltó el respeto a Carina. ¿Cómo le vas a decir un jurado cuál es tu estilo mover las cachas? Porque le habla de tonalidad, en todo caso tenía que decirle, vos sabés cuál es mi registro vocal, no tonalidad. Y aparte Carina no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo ni el de Esmeralda Mitre, ni el de nadie, ni el de Pavarotti, ni el de nadie. Por eso, tomás lección, como diciendo, si vos sos cantante tendrías que saberlo, si sos tan buena cantante. No, no es así, no es así. Vamos a cambiar de tema, porque tenemos mucho material. Lo que sí me parece es que, perdón, José lo último, que Esmeralda, generalmente por ahí, tiene esa personalidad vasallante que le gana. Y después ve las cosas en frío y a lo mejor vea que hubo algo en lo de Carina que era más técnico de lo que ella lo sintió en el momento. Y conociéndola va a decir, disculpa, mala mía, por ahí, o lo que sea. Porque siempre vuelve para atrás después si ve que se equivocó. Me parece que le hacía falta verlo en su casa a lo mejor. Por eso, y aparte, no solo en la devolución, sino cuando ves cómo cantó. Porque a lo mejor, repito, vos crees que cantó de una manera, pero no puedes reconocer que no cantó bien. O sea, si no, realmente tiene un problema, porque lo ves y no canta bien. Pero ella dijo que canta muy bien. Está bien, lo puede ser, pero puede ser que cante muy bien, pero ese día no cantó bien. No. Puede ser que cante y se le pifió. Puede ser que no te haya quedado bien el tema, puede ser que no te haya quedado bien el tono. Vos podés ser la mejor cantante y elegir mal el repertorio. Pero encima a los demás jurados le dijeron que era lo mejor que había hecho, creo, ¿no? Sí. Mamita. A mí me gustó un poquito. ¿Te gustó? A mí me gusta ella el show que hace. Claro, el show. A mí me gusta ella. La compra en abrigo. Es medio Rafa de la Carrá, ¿no? Sí, sí, sí. Es Rafa de la Carrá. Bueno, ahora seguimos, ¿eh? Señores, yo no sé qué pasa con Iván Anadal, chicos. En serio les digo. Derrapó. Derrapó. Me parece una fina divina. Divina. Pero yo no sé qué le pasó. A lo mejor vio Cristo, a lo mejor se vio llorar a la sangre, a la Virgen María. No sé lo que pasó, pero se están formando. Se está juntando con Gisela Barreto. Algo pasó, porque está muy mística. Y para ser místico, no solo hay que leer sobrecitos de azúcar, no solo hay que decir frases que queden bien para ser místico. Digo, te tiene que nacer desde otro lado, es lo que opino yo, ¿no? Y hay que ser bueno con el prójimo también. Sí. Y sí, porque si sos tan ser de luz, tan amoroso, y después haces cosas que no están tan bien. No sé si por eso lo decís, porque le robó el novio. Y claro, empezás ahí con el ex de Nati. Yo no la puedo ver cada vez en la red. Pero no te juzgo por eso. A mí lo que no me gustó es que suba tantas fotos seguidas. Eso no está bueno. Si vos sos tan, un ser tan amoroso, tan bueno, y que cuidas al otro, y que emanás un amor que no das más, no hagas eso. Sí, vos te podés enamorar de esa persona. Pero no subas tantas fotos. Si sabes que es una persona que todavía está mal, lastimada. Y sabes que la otra persona es sensible, porque Nati J es recontra sensible. Lo dijo, lo dijo. Estás tambaleando y te hacen eso. Bueno, pero no vamos a referirnos a ese tema, que es menor comparado a lo que vamos a hablar ahora, porque en este afán de querer transmitir buena onda, en este afán de querer ser un ser de luz, hay frases que llaman mucho la atención y provocaron el repudio de las redes sociales. Se sumó ya ni a la torre, que obviamente le dio con todo. Son burradas, José. Es una burrada muy grande. Porque, repito, con el afán de querer dar un mensaje hermoso, tiene una frase que no es muy buena, que es que comparó, ahora vamos, palabras más palabras nuevas, lo vamos a ver en el tape, dice que violar a un bebé es como los haters de Twitter, los que insultan en Twitter. Ahora es una frase poco feliz. Cualquier cosa. Ya, la verdad que no entiendo por qué la dijo, ya había dicho antes que, bueno, si te muere un hijo no importa, pasalo. Si soltá, digo. Soltá, soltá. Porque una cosa es que si te muere un padre, que claramente es la ley de la vida, nos duele, puta madre, nos recontra, duele que se muere un padre, pero es la ley de la vida. Ahora, que se muera un hijo y decir soltá al hijo. No sé, bueno, ya son un par que desbarranca y ya ni a la torre, obviamente la fuimos a buscar y habló y dijo de todo. Esto decían las redes sociales y van a nadar. Esa persona que es una violadora, una asesina, un hijo de recontra mil putas, que uno lo define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue como se formó. ¿Qué cosas le pasaron en su vida para llegar a hacer eso? Se piensan que se acuesta con una sonrisa, que se duerme con orgullo. Es un alma vacía, es un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor. Y le deseo a todas esas almas, más grave, menos grave, eso te enseñaron, a juzgar y a meter en casilleros. Si violás un bebé es más grave así ni insultas en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo. Te enojaste mucho. ¿Qué pasa con Iván a Nadal? ¿Qué le pasa a Iván a Nadal sería la pregunta? No, bueno, no, pará. Cualquier persona en sus cabales se enojaría. Bueno, que no está viendo el marote, flasheó Pastora Irma Trucha, no sé. Me parece, de verdad, hace poco ya me calenté porque comparó, empezó a darle consejos para soltar los dolores. No sé desde qué lugar, no sé qué estudió, qué preparación tiene, no lo sé, a la gente que perdió un hijo. Loja, es una cosa que no puedes hablar así tan suelta de cuerpo en un video de TikTok en una red social a una mina que hace poco la vimos en concha. ¿Me entendés? Y después, burlarse de Natijota me pareció lo menos, porque después hablan de las mujeres, la sororidad. Yo entiendo que se enamoró del exnovio. Loja, sí le afecta, no le dediques videitos. Pero ahora, ponerte a hablar, para ella empezar a decir que la bardean en redes sociales y que eso es grave, que nos bardean a todos, y compararlo con un bebé doleado, porque empezó a hablar de los dolores, de la gente que está bien, que ellos tienen su propio camino, como diciendo no hay que juzgar a nadie. Ahí está todo bien. Yo un violador de bebés, que Dios me perdone, pero yo los juzgo, y creo que los juzgamos todos. Y después decir, bueno, porque violar un bebé está mal, pero insultarme a mí en redes también. Digo, piba, no sé si estás drogándote, si te pegó un palo, si vas a terminar como Calo Rivero, pero me parece realmente gravísimo. Yo creo que estas son las cosas que no debemos perdonar en los famosos. Estas son las cosas que hay gente que hay que erradicarla de las redes sociales y de los medios. Después, nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar. Una frase fallida, por eso te digo, hasta lo de Natijota. Claro, es un tema menor ese comparado a... Hay chicas que por ahí ella es una chica muy linda, es muy mona, que por ahí la siguen, que quieren ser como ella, y escuchan una cosa así, y es un drama, es un drama. O sea, realmente, como persona, como madre, no entiendo. O sea, piba, no hay nadie que le diga, no, pará, no es por ahí. Aparte pone música de secta, como si estuviera, viste, en una estética barata de barrio, donde se pone, no, loca, no, si querés otro tipo de consejos sexuales, de cómo chupar la correcta, cómo hago yo, nos cagamos de risa, cómo hacer para joderle la vida a Natijota, o superar el dolor de un novio. Pero no hables ni de matamidad, ni de chicos violados, ni de gente que perdió a los hijos, porque hay que estar muy preparado para hacer una cosa así, y menos desde un lugar tan efímero, y tan, ¿cómo te puedo decir?, frívolo, como una red social. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, sinceramente, sentí que hay que exponer a gente así, y ahora que diga que se va al país, andate al país y no vuelvas, pero ojo, que en el país que vaya me voy a encargar de que se enteren de lo que haces, pues es un horror, esto para mí es imperdonable, viste, te podés bancar de todo, como a mí me parecía imperdonable cuando fue lo de Esmeralda Mitra y la... ¿Daya era? ¿Qué le era? La Amia. Todo eso a mí me parece, ese tipo de cosas a mí me parecen imperdonables, hay cosas que hay que tener sensibilidad social, después te banco lo que sea. Está bien, clarísimo. ¿Algo más? ¿Qué tal? No, 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 está perfecto, está clarísimo. Ay, me crispa, me crispa. No, no, porque está bien, tampoco... ¿Vos también no querés violar a un bebé? No me lo puedo pasar por la cabeza. No, no, por eso, por ahí una madre puede estar viendo eso y que le pasó algo así, decís... Una persona que la violara, vos decís un trauma. O una persona que la... A ver, yo cuando me putean en Twitter o en Instagram... No es tal que Ivana quiera dar buenos mensajes, digo, pero acá sí hay temas muy sensibles en eso. No, 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 buenos mensajes, que dé los mensajes que su cabeza está preparada para dar o sus vivencias, no hablar de esto. Porque ni siquiera es una chica que... ¿En qué momento decidió ser espiritual? Cuando uno va por un camino espiritual, no. Hay un recorrido, hay un camino, hay... Porque la semana pasada estaba bardeando a Nati Jota por el novio y dedicándole videítos riéndose de ella. Y después vas y te pones a hablar de esto. No, no, no. Y aparte esto no se hace en redes. Hay que respetar el dolor ajeno. La verdad, la violación es una... Te juro por Dios. Chicos, la violación es una situación tan de mierda, tan de un hijo de puta, que no podemos lidiar. Ni yo puedo hablar de eso. Porque primero que no lo sufrí, no entiendo del tema como debería. O sea, tenemos que tener responsabilidades con los mensajes que damos en redes. Lo digo de verdad. ¿Cómo no puede hablar? Un consejito, una estupidez, cómo conseguir novio, cómo... Boludeces, cómo cocinaros y no sé, se metieron los cuernos. Podés hablar de lo gente, pero por ahí meter el tema de una violación es fuerte. Cuarto. Por Dios, ¿qué le pasa, señora? Por Dios, con esa música de fondo, todo preparado. O sea, realmente me enerva, me enerva. Bueno, enojadísima Sayara Torre. Con mucha razón. Con mucha razón. Eso quería aclarar antes de... No sé qué van a pegar las notas, pero digo, la música que aparece de fondo, es música que pone ella, no fue edición nuestra. Está todo preparado, ella lo pensó a todo eso. Sí, realmente. Y aparte, no era un vivo. No. O sea, podés editar, se me fue al carajo. Y lo subió. Lo cambiás. Y otra cosa, que en las redes sociales, sobre todo Instagram, está bien, cada uno lo potencia como quiere, no hay una regla fija. Pero yo no la sigo, Iván Nadal. Pero imagino que sale esto y después aparece, a lo mejor, promocionando un cepillo de diente. Digo, ¿entendés lo que digo? Digo, es medio raro dar consejos. ¿Pero qué marca va a querer promocionar con Iván a Nadal con todo lo que está haciendo? No, no sé, pero a mí me parece raro. Lo de la violación tiene razón, Yanina. No, no, no se puede. No podés equiparar a un hater con un violador de bebé. Aparte, ella dijo, con los que me insultan a mí. No habla de los haters en general. Que también es peor, porque lo que decía Yanina, chicos, nos insultan a todos en redes sociales. Y yo aprendí a convivir con eso. A principio yo siempre cuento la anécdota. Cuando abrí Twitter, digo, ¿cómo me odian? Y yo no decía nada porque pensé que era conmigo solo. Después cuando empecé y me contaban, no, a mí me dicen esto, a mí me dicen esto, a mí me dicen esto. Y yo decía, ah, bueno, bueno, bueno. Entonces a todos, ¿no? Mal de muchos con suelo de tontos. Pero digo, a todos nos pasa lo mismo. O sea, no es contra Iván a Nadal, no es contra Yanina a la Torre, no es contra nadie. Digo, nos dan con un palo a todos. Y a los anónimos también. Sí. Los anónimos también. Sí, Denise. No, que quería, me quedé pensando en esto que se mete con temas tan delicados como muertes de hijos, violaciones. Y hay gente que a lo mejor perdió un hijo o alguna chica que sufrió una violación, que su única contención que tienes en Instagram y tiene la mala suerte de encontrarse Iván a Nadal dándole consejos sin saber, ni siquiera porque no es psicóloga, porque no es psiquiatra, porque no sabe de nada de esto de lo que está hablando. Y no está bueno. Yo viví eso en mi casa. La muerte de un hijo no es salir, disfrutar el sol, respirar hondo y vas a estar bien. Y podés hacer sentir muy mal a una madre que a lo mejor pasaron tres años y necesita una ayuda de verdad. Y se siente mal porque la ves pléndida Iván a Nadal diciendo que respirando el aire puro vas a superar la muerte de un hijo. Me parece de verdad que puede llegar a dañar a mucha gente. Que lo más lógico sería que la madre que perdió el hijo esté sumergida en un dolor enorme y que tenga alguien capaz que la pueda ayudar. Eso debería decir Iván a Nadal. Y que una violación te queda de por vida y que un Twitter lo cerrás mañana. Sinceramente a mí me preocupa la gente que la puede escuchar, porque se cree que la vida es cualquier cosa esta chica. Yo lo viví de la muerte de un hijo, Salis, con años de lucha, de terapia. Hay gente que necesita antidepresivos. No es joda. No es joda. Y se puede salir, pero se sale de otra manera. Claro. Pero con ayuda podés, con contención, no con Iván a Nadal diciendo los pajaritos. Y es horrible porque alguna persona que se la cruzó le puede arruinar ese proceso. Y tampoco Instagram regula este tipo de mensajes. Volvemos a eso. No, te regula si mostrás una teta, pero no te regula esto que es más grave. Vos mostrás una teta en Instagram y te anula la foto o te pasa algo. Y esto es mucho más grave. Amamantando además. Mostrando una mamá. Amamantando, claro. Sí, sí, me estaba refiriendo a eso. Y aunque sea si mostrás la teta sí, porque tenés ganas, también. Digo, mientras que no es una cosa obscena. Pero me parece más obsceno eso que mostré una teta. A eso me refiero. Igual, vuelvo a lo que decía Denise. Digo, me parece que para ser psicólogo, los psicólogos no te dicen una boludez porque se les ocurre. Estudian. Años. Obvio. Años y años y libros y libros. No es que se sientan y dan un consejito de, vuelvo a repetir, de sobrecito de café. Donde es de azúcar. Que vos decís, ah, acá que dice, el amor se supera con infinita paciencia. Por eso, no se entiende desde qué lugar dice semejantes pavadas. Eso no se entiende. ¿Qué siente? Que tiene la capacidad para decirlo, ¿no? Y además José está dando consejos sobre cómo superar la muerte de un hijo o una persona que no puede superar una crítica en Twitter. Por favor. Ah, qué bueno lo que dijiste. Qué bueno lo que dijiste. Es un gran remate, ¿no? Qué buen remate, qué buen remate. No agregamos nada porque remató Denise, chicos. Remató Denise con delay y todo. Señores, nos vamos a nuestro invitado. Es un éxito total la reposición de Floricienta, lo cual nos pone de muy buen humor porque fuera las novelas turcas, afuera las brasileñas, algo ficción y esto que sirva para los productores empezar a postar una mente. A lo que voy, cuando el público le gusta algo, el público lo elige. Porque ante el hecho, lo vamos a presentar así, lo hablamos con él en pantalla, está uno de los protagonistas de Floricienta. El protagonista. El protagonista. Juan, ¿eh? El protagonista. El protagonista, claro, masculino. Juan Gil Navarro, bienvenido. Buenas, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo va? Bien, bien. Hola, Denise. Tanto tiempo. ¿Cómo va? Ah, claro, ustedes trabajaron juntos. Montaña Rosa. Montaña Rosa. ¿De qué hacían? ¿Eran primos, hermanos? ¿Te tuviste que apretar a Denise? Contanos. No, no éramos. ¿Qué éramos, Denise? Nunca se supo. No, no, no apretamos, no. Compañeros del colegio. Éramos compañeros de colegio. Yo me apretaba segundo Cernadas y él se apretaba a Leonora Balcarce. Ah, mirá qué bien. Comían bien los dos. ¿Eh? Comían bien los dos. Comían bien los dos. Muy bien, muy bien. Muy rico los cuatro. Ya que quieren... Bueno, contame, Juan, ¿cómo vivís esta reposición de Floricienta y el éxito? Estamos hablando de rating más fuerte que los del Prime Time, de la noche. Y es tercera vez, ¿no? Que lo pasan. No lo sé, Juan, la tercera vez que lo pasan. Sí, es verdad. Tengo entendido que sí, que es la tercera, porque, bueno, la primera cuando se estrenó, después creo que hubo una reposición en el 2012. Y, bueno, y ahora. Y la verdad es que estamos todos sorprendidos. Yo hablé con un par de chicos del elenco, con Flor, con Isabel. Y la verdad es que ninguno lo entiende. Es como si no estuviéramos atravesando ninguna pandemia. Es como si estuviéramos viviendo una televisión de otros tiempos, con otros números. Pero creo que tiene que ver con que mucha gente, más allá de esperar a Floricienta, que es un producto muy particular, está dispuesta a reencontrarse con ficción nacional. De hecho, ahora, TLC también va a reestrenar Montecristo y van a hacer una emisión especial con Atreverse. Y la verdad es que me parece genial. Sí, a mí lo que me sorprende, y lo digo bien, ¿no? Porque yo lo que decía es, ah, vas a reponer Floricienta, parés por un público para pibes. Los pibes ya no ven televisión, ven TikTok, ven Instagram, o lo ven después por YouTube. No creo que les vaya bien, diría uno. Y, sin embargo, el rating es realmente impresionante. Sorprende a todos los de la industria. No es un rating habitual y normal para las tardes de un canal de aire. Sí, porque probablemente también, es verdad lo que decís, pero creo que en un momento tan raro, en donde el reloj parece no existir, la tele y los chicos tienen como un compromiso y saben que a las seis de la tarde se pueden sentar. No digo tomar la leche, que es una antigüedad, pero más o menos. Y en algún punto está bueno, porque más allá de que lo puedan ver cuando quieran. Pero por eso te digo, porque por lo que veo por mis hijos, ¿no? Que esta generación se perdió esta costumbre que teníamos nosotros, esta hermosa costumbre de esperar un programa. Porque ellos no tienen que esperar un programa, ellos lo ven cuando quieren. Y yo me acuerdo que el capítulo que vos querías ver, el programa que vos querías ver, tenías que esperar o al otro día para ver el siguiente capítulo o la otra semana. Y ellos terminan de verlo, apretan un botón y ven el siguiente. Entonces, ellos perdieron esa costumbre de esperar o de sentarse a ver. Entonces, me sorprende, repito, gratamente este furor por Floricienta. Sí, la verdad es que sí, tenés razón. Sí, por todas esas cosas que decís, es muy grato que se ponga, es grato que haya gente que la haya visto, que se siente ahora, porque me llegaban mensajes de, bueno, la vi yo y ahora tengo a mi hija o a mi hijo y me siento con ellos a ver esto. La verdad es que es totalmente inesperado. No sé muy bien cómo analizarlo, porque creo que ninguno de todos nosotros se imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Ni en el estreno del año, del 2005, ni ahora. Fue un suceso enorme. Juan, que... Sí. Que en ese sentido, por ahí sí tuvo que ver la pandemia, porque estamos en un momento mucho más familiar. Llevamos muchos meses todos en casa con nuestros hijos. Y a lo mejor, Floricienta vino a unir un poco eso, ¿no? Es un momento del día, es como un ritual que se suma a esto de no poder salir durante tanto tiempo, en donde compartís algo con los chicos. Por ahí en otro momento, que todos tienen 80 cosas para hacer, que los chicos... Es distinto. Ahora que los padres están ahí a todos nos a mirar, tuvo que ver para mí eso. Yo lo disfruto de esa manera. Seguramente. Sí, debe tener que ver con eso también. Es verdad, es un momento familiar en el medio de esta situación en la que ya después de seis meses cada uno va dentro de la casa y hace un poco lo que quiere. Y otra cuestión también que llama la atención es la vigencia que tiene el programa, porque es una ficción de qué año? 2005. 2006. Hace 15 años. 15 años. Y está súper vigente, ¿no? Es como muy actual también. No, perdón, perdón. 2005. Bueno, 15 años, 16 años, es un montón. No, 2004, digo bien, 2004. Es un montón, es una generación para atrás. Fácil, una generación para atrás. Es como un clásico, ¿no? Eso que no pierde en vigencia. Don Freezer. Se conserva en el Freezer. Se conserva en el Freezer. No, no traigo. Igual, discúlpame, Juan, caíste en un mal programa, caíste en un mal momento. Todos envejecemos. Caíste en un mal momento porque justo debuta hoy el productor enmascarado. Sí, Juan. Y el productor enmascarado con tal de hacerse notar algo feo, algo feo va a tirar. Te estuve investigando, Juan, un poquito. Y me fui a tu tuit del 2018, 3 de junio del 2018. Y nos decías, vamos, chicas, terminemos de una vez con el príncipe y el Freezer. El primero es enemigo del matricado y el segundo congela todo lo que debería estar verde. Suelten. Ya es hora. Ya es hora. ¿Seguís manteniendo lo mismo, Juan, o nos amigamos con Don Freezer? Era toda una estrategia para este momento. No, porque le pasa un poco a Franchella y a... Bueno, de hecho, Flor Peña estaba podrida de Monia Argento. Estaba podrida porque, claro, los actores, y en el caso de Juan Gil Navarro, que hizo también un montón de cosas después y todas grosas, que te sigan hablando de un programa que ya fue en el 2004, les debe, joder, es como el cantante que le siguen pidiendo el mismo tema. Hizo 14 discos después. No sé, no sé, éxito. Digo, ¿te pasa eso o no? Hay que cambiarse. Quería responder. No, no, no. Yo creo que en algún momento, y lo decía el otro día, también en una nota que teníamos con Flor, yo elegí partir lo del primer año porque entendía que, bueno, entendía, quería hacer otras cosas. Y en ese momento, tal vez, con más prejuicios que ahora, entendía que por ahí no eran compatibles hacer otras cosas y quedar asociado o permanecer durante mucho más tiempo en un programa que era infantil. Y ese fue el motivo. Y me acusé, por supuesto, amablemente con toda la gente que quedó dolorida y enojada en algún punto. Pero no fue esa mi intención. Yo creo que en algún lugar... ¿Y qué recuerdos tenés de esas grabaciones? Porque acá vino mucha gente cuando era toda la factoría de Cris Morena y hablaban maravillas. Tenían los mejores recuerdos de esos momentos, sobre todo con los chicos que eran menores, que hacían la tarea, que hicieron teatro. Digo, ¿qué recuerdos tenés de esos días de grabaciones? Bueno, eran días muy intensos. Me agarraste justo ahí con el sorbo. No pasa nada. Eran días muy intensos de grabación porque, además, había que grabar con chicos que venían del colegio. Entonces, generalmente, los chicos arrancaban después del mediodía y había unas cuantas escenas para meter. Así que se trabajaba muy rápido. Había momentos en los cuales casi no teníamos tiempo de ir hasta Camarines a cambiarnos. Y había una línea de percheros con ropa. Bueno, los varones nos cambiábamos ahí. Las chicas tenían otro espacio. Pero quiero decir, era muy vertiginoso. Pero, bueno, era parte de ese formato. Yo no sé si hoy se podría hacer una cosa así. ¿Por qué no? Pero en ese momento se trabajaba muy rápido, muy bien. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de gente, Juan? Pero era muy exigente. ¿Perdón? ¿Por qué decís que ahora no se podría hacer algo así? ¿Por la cantidad de gente que había? No. Me parece que sí. Sí. Con los contos. Tal cual. Sí. Me parece que era un momento de la tele en donde esa velocidad y todo lo que pasa. Hablo de la ficción de la tele. Sí. En donde eso estaba más, era más permitido. Y por ahí habría que meter menos escenas. Sí, menos elenco. Claro, es larga. Bueno, ¿seguimos con Juan ahí? Estás, Juan. Juan, ¿estás ahí? Estoy acá. Perdón que te hicimos esperar, ¿eh? Perdón, perdón. Bueno, y contame, contame. Vos decías recién que no se podría hacer ahora, pero yo creo que si los productores, ya sea de Canal 13 o de Telefe, digo, que estén viendo estos números, ¿no crees que se replantearían esto de decir, che, maestro, no hay tiras que miden? Estaba hablando de 16 puntos, ¿eh? No es una pavada. Pico de 16, 7, casi 17 puntos en la tarde de la tele de aire. Hace años que no se veía. ¿No crees que es un estímulo para que vuelvan a este tipo de tiras? Pienso igualmente a vos. Ojalá sea un estímulo. Realmente, yo espero que sí. Bueno, lo que estaban pasando de Nina casi a la medianoche también era lo que se llamaba. Sí, nueve, ocho puntos, nueve puntos, claro. Exactamente. Y esto también es un incentivo para que eso suceda. Pero bueno, me parece que tienen que conjugar distintas decisiones en que eso ocurra. Pero también creo que cuando eso pasa, se beneficia en todo. Se beneficia el canal, se benefician los anunciantes, se beneficia el público y se benefician los actores que se encuentran en este momento con un dinero que les viene muy bien. Paula. Juan, ¿y cómo viviste estos meses sin poder trabajar, estos meses de pandemia? Como todo el mundo. Con incertidumbre, con esperanza, haciendo garabatos en un papel, hablando con amigos para pensar qué era lo que podíamos hacer para cuando todo esto terminara. ¿Con miedo? ¿Perdón? ¿Con miedo? El miedo forma parte de todos los actores. Decidimos dedicarnos a esto. No, pero miedo por el virus, digo. ¿Tuviste miedo? Ah, mirá qué importante que quedarse sin trabajo, que te contesté primero eso. Claro, está muy bien. Total, pero sí, claro, sí, sí. De hecho, bueno, tengo un tío internado hace una semana ya casi. Sí, está bien y está todo bien, pero bueno, tiene COVID y tuve dos primos que también lo han tenido y ya están bien. Y nosotros hablamos siempre con muchos actores a lo largo de toda esta pandemia, esta cuarentena, y la verdad que yo lo que opino es, si nosotros estamos haciendo un programa acá, donde tenemos los protocolos, donde afortunadamente toco madera, todo, no pasó nada, obviamente el riesgo de contagio está en este programa, como el que trabaja en el banco, como el que trabaja en donde fuere, donde sea, donde sea. Pero digo, ¿no se puede hacer ficción siguiendo los protocolos parecidos a los que tenemos nosotros? ¿O es fundamental que se toquen, que se besen, que se rocen? ¿No se puede hacer una ficción manteniendo la distancia social? Mirá, yo no quiero decir ninguna aburrada, pero tengo entendido que hay un protocolo que está a punto de salir que considera y contempla todas estas cosas. Tengo amigos que están filmando en España y tienen una cantidad de protocolos súper estrictos a la hora de trabajar. ¿Y sabés cómo hacen? ¿Cómo hacen en España? Mirá, según me contaba un amigo que está laburando allá, hacen controles cada dos o tres días de sangre reactivo, no lisopado. Ah, los anticuerpos. Y lo que hacen es ensayar afuera del set, luego entran, hacen la apuesta, la gente se quita el barbijo, hace lo que tiene que hacer, termina la escena, salen, desinfectan. Pero no hay besos, no hay contacto físico, digamos. La verdad es que no se lo he llegado a preguntar, pero... Salvo que sean Nancy Dutlán y Pablo Echarrí los protagonistas. Nadie a ver. Maní de mujer. Nadie a ver. Me imagino que si hubiera... De todas maneras, hay pequeñas cosas para bajar la carga viral, el potencial de eso. Yo, por ejemplo, he tenido que ir al odontólogo en medio de la cuarentena y el odontólogo me dio antes de arreglarme una caries un vasito con agua oxigenada, diluida. Y cuando le pregunté para qué era, me dijo, mira, son 30 segundos de buche y lo que hace es bajar la carga viral. Y cuando me lo dijo, le dije, pero esto tiene que empezar a implementarse en un set de grabación. Porque si tenés que hablar con alguien cerca, lo que hacés durante esa media hora, 40 minutos, es bajar la carga potencial del virus, si es que lo estás desarrollando. Y, ¿qué sé yo? Digo, como esto que es una pavada, debe haber 200 cosas para hacer. Me imagino que esas cosas también incrementan los costos de producción y que eso también es tenido en cuenta a la hora de hacer todo esto. Porque una ficción mueve mucha, mucha gente. No, y aparte mucha plata, porque aparte no solo la podés poner en el canal de aire, sino que también ahora se han abierto muchas ventanas. No solo el cable, sino también el streaming, que encima ahora empiezan a competir. Porque no solo está Netflix, sino que salen un montón. Entonces, cada una necesita contenido. Y más en un año donde no hay contenido nuevo. Fíjate que las plataformas, no quiero dar nombres ni marcas, sale un contenido nuevo y automáticamente se transforma en lo más visto. Porque es oxígeno, es lo nuevo. Estamos todo el día en casa, no hay nada nuevo. Entonces, pone una plataforma, algo nuevo, y nos tiramos todo de cabeza. Es la necesidad. Entonces, me parece que hay un negocio doble o triple, porque también las plataformas, repito, como compiten, y las pagan en dólares. O sea, que para producción, no sé, tendrían que evaluarlo esto de que la ficción argentina está muerta. Me parece que tenemos que rever eso. Porque aparte de tener buenos actores, buenos guionistas, buena técnica, porque es impecable lo que hemos... Estoy viendo imágenes acá de Floricienta, que encima son del 2004, que parece hecho ahora. O sea, esto no es ni HD, y sin embargo, mirá cómo se ve. O sea, me parece que tenemos que replantear un poco el negocio. Yo preguntaba, te quería preguntar por lo que dijo, no sé qué relación tenés, yo no conozco, salgo de hola, chau, Quique Estebanés, que dijo que no es rentable el negocio porque los actores cobran mucha plata. Mirá, yo lo adoro a Quique, y cada vez que hablo de Quique le agradezco, porque gracias a Quique yo he pagado mi alquiler durante muchos años cuando empecé. O sea, que tiene razón, ganabas mucho. Depende que alquiler también, ¿no? Claro. No, yo lo quiero mucho a Quique, no querría jamás polemizar con Quique, pero no creo que... No, pero hablo de polemizar, sin embargo, sin preguntarte, si realmente los actores ganan mucho, porque hay actores que se deben merecer, yo siempre digo lo mismo, vos ganás de acuerdo a lo que entra, a lo que generás, porque tampoco sería justo que la tira le deje mucha plata al productor y que el actor cobre los mangos. O sea, es como Messi, ¿Messi gana fortuna? Porque el Barça le lleva un montón de plata en publicidad, vende camisetas y porque es Messi. Claro. O sea, no es porque nada más empuja la pelota. ¿Se entiende lo que digo, no, Juan? Sí, se entiende perfectamente, pero yo creo, porque andamos en edades parecidas... No, yo soy mucho más joven que vos. Creo que todos venimos de una tele en donde por ahí había más dinero. Sí. Pero esa tele se terminó. Sí, no, obvio. Obvio, obvio, obvio. Lo que vino en estos últimos años y lo que vendrá a partir de la pandemia van a ser cambios importantes. Por supuesto, qué sé yo, si tenés la suerte de poder ocupar un lugar importante y el rol que tenés es destacado y suma al producto final, por supuesto, eso tiene que estar acorde a un dinero. Pero me parece que es una fantasía de otros tiempos que el actor, obvio, es misionario. Eso no es así. Me parece que la gente lo sabe también. Y aparte, un actor gana mucho, o seis meses, u ocho meses, y a lo mejor durante dos años no lo llaman, no porque sea mal o bueno, porque justamente tenés que borrar un poco la imagen con la que tenés identificada la anterior ficción. O sea que sí, gana bien un año o nueve meses y después a lo mejor un año o dos años no tiene trabajo. Juan, un placer hablar con vos. Se nos quedó el programa sin tiempo, lamentablemente. Pero te felicito por el éxito de Floricienta. Y gracias, ¿eh? Besos, Juan, besos. Nos vemos, nos vemos. ¿Cómo no pusimos imágenes de montaña rusa para ver a Denise y Juan? ¡Ay, Poli! La vamos a tener de vuelta. La vamos a encontrar para mañana. Para mañana busquemosla. ¿Viste? Denise, nos vamos con esta música maravillosa que ha creado Mike Rivas. ¡Lo quiero! Nos encontramos mañana a las tres de la tarde. Se queda con nuestra amiga María Calabró y todos los confrontados. Nos encontramos mañana. ¡Chau, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!